¿Cómo se transforma las sociedades contemporáneas? El capitalismo global y las teorizaciones que se habían hecho sobre estas transformaciones sociales. Desde su punto de vista recoge tal vez una de las corrientes más ricas de pensamiento crítico que se han producido en el pensamiento occidental en los últimos años. ¿Cómo se transforma las teorías de la nueva teoría crítica? ¿Cómo se transforma las teorías de la gran teoría marxista que se había producido desde los años 60 para acá? La Neulev era interesante porque anclaba ese análisis empírico muy rico en un sustrato teórico muy complejo y muy sofisticado. Esa doble combinación de un análisis empírico ubicado en las transformaciones reales, pero al mismo tiempo muy cuidadoso de leer esa realidad con toda la complejidad del pensamiento crítico, me parecía que era muy atractiva. Y por eso decidí lanzar la edición a principios de 2000, poco antes de los acontecimientos de Seattle, de alguna manera pensando que era un pensamiento que podría ser útil para cartografiar el mundo en el que las luchas que se avecinaban iban a operar. La Neulev la lanzamos pensando a finales de los años 90, 1998-99, que el ciclo de luchas se iba a reiniciar, que realmente todo el proceso de ajuste estructural estaba a punto de hacer una quiebra importante en un u otro punto del planeta. No sabíamos muy bien cómo, pero intuíamos que el ciclo político estaba cambiando a finales de los años 90. La Neulev nos parecía que era un material suficientemente cosmopolita y suficientemente bien planteado como para que su introducción en el mercado español, en el ecosistema político español, suscitara efectos positivos a la hora de la agregación política. Y pensamos que realmente era un material que aquí no estaba circulando y que era interesante para comprender de una manera más global lo que iba a suceder en términos de constitución política global. De facto, en la primera edición del primer número de la Neulev, en el número cero, comentamos en la presentación las jornadas de Seattle que se habían producido poquísimos días antes de que el primer número apareciera en las librerías. El objetivo era precisamente entender mejor cómo se estaba reacomodando el poder a escala global, cómo se estaba reproduciendo el capitalismo global y entender que eso iba a ser útil para alimentar las luchas que estaban a punto de iniciarse. De facto, luego todo el ciclo antiglobalización fue creciendo al mismo tiempo que la Neulev se consolidaba como producto en el circuito intelectual en castellano, tanto en España como en América Latina. Yo creo que la Neulev es importante porque ofrece una panoplia de puntos de vista sobre la realidad útil para entender lo que está pasando en el mundo globalizado en el que estamos viviendo. Es una revista que tiene un rango teórico muy amplio y que tiene una profundidad analítica muy elevada. Esa doble combinación de rango teórico alto y profundidad analítica fuerte la hace un instrumento muy valioso para comprender por dónde van las transformaciones sociales actuales. Desde otro punto de vista, también me gusta la fibra teórica de la revista porque intenta aplicar lo mejor de la metodología marxiana al análisis social. Es decir, cuando se analiza un fenómeno, intentar reconstruir todas las genealogías que lo ligan a la reproducción de la estructura social en un momento determinado y a las relaciones de poder que existen en un momento determinado. Y eso lo hace con mucha riqueza. Lo hace aplicándolo a cuestiones de gran calado político, como puede ser algo tan aparentemente alejado en estos momentos de nuestras preocupaciones, de la proliferación de las armas nucleares, como a la hora de analizar la consistencia de las políticas de la Unión Europea o a la hora de analizar la mejor producción historiográfica crítica que se produce sobre la economía global o sobre las últimas tendencias de análisis sociológico. Esa combinación de paradigmas y de aproximaciones, tanto a la teoría como a la realidad social, diversas y muy consistentes, creo que es lo que la convierte en un producto intelectual de gran categoría. ¿Qué es lo que se ha hecho en el Instituto de Alto Estudios Nacional y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología y Educación de Ecuador? Por estas licencias libres, por la fórmula del acceso libre al conocimiento. Las revistas de licencia bajo licencia Creative Commons, precisamente, pensando en que realmente el acceso al conocimiento tiene que ser lo más universal y lo más democrático y horizontal posible. Obviamente, eso exige que se creen comunidades potentes en torno a la conservación de esas publicaciones. Exige también una vinculación con los lectores y con los potenciales usuarios o con las potenciales comunidades que, de alguna forma, se vinculan a esa producción intelectual. En estos momentos, restringir el conocimiento a la publicación tradicional únicamente en papel y restringir la producción de conocimiento, más si pretende ser un conocimiento crítico a un modelo de producción que está vinculado únicamente a las recompensas o a los precios que impone el mercado, es, francamente, limitar con mucho cómo puede circular el conocimiento hoy. Desde un punto de vista ya estrictamente político, la difusión de ese conocimiento interesa que sea lo más abierta, en tanto que su apertura supone un uso político e intelectual mucho más intenso.